La familia es un reflejo de lo que se da en el seno de la Trinidad Mostraremos la belleza de esta familia que tiene su origen en el plan de Dios Y nada más, sin entrar en conflictos y tampoco sin señalar a nadie Existe también la libertad Pero ojalá esa libertad esté iluminada por la razón y por la ley natural Entonces seguiremos defendiendo la familia y promoviéndola Mostrando la belleza de esta institución divina Entonces la familia para nosotros es muy importante Es el tesoro más grande que tenemos en la iglesia y en los pueblos Y todavía aquí en este ámbito de Aguascalientes, de Jalisco, Zacatecas La familia está al centro La familia es un tesoro que todos cuidamos La familia entendida como todos la entendemos Quizá hay situaciones difíciles, duras, de desintegración familiar De situaciones que se van minando Pero yo creo que todos amamos la familia en la que nacimos De un padre, de una madre, con unos hermanos Y a veces abundante en hermanos, abundante en tíos Y no cabe duda que eso es un gran tesoro de protección Y además nuestras familias aquí tienen una característica Además de la unidad natural Existe el lazo de la fe que los une también muy fuerte Y la fe como signo también de valores humanos Y de valores que nos llevan al compromiso con la sociedad Sin duda que la familia, la célula principal En la iglesia se le llama muy bonito La iglesia doméstica Es una pequeña iglesia doméstica Donde papá y mamá tienen un papel muy importante Y los hijos también se ven enriquecidos Por el testimonio y las palabras de los padres Y los hijos también se ven enriquecidos Y los hijos también se ven enriquecidos Y los hijos también se ven enriquecidos Y los hijos también se ven enriquecidos